CódigosDTC.com Conoce cuáles son las causas que ocasionan problemas en tu automóvil. Examina los síntomas que presenta tu automóvil bajo la guía de expertos en la mecánica. Y consigue la solución definitiva a los códigos de fallas que diagnostique tu escáner automotriz. Todo aquí en CódigosDTC.com Tu librería de códigos OBD2 U1001 Código de Falla OBD2 Fallas del código U1001 por marcas U1001 Infinity, Nissan Datos no válidos o faltantes para ID principal La Buscan es una línea o red de comunicación en serie para vehículos en tiempo real. Mediante esta red de comunicación se transmiten con la velocidad necesaria datos referentes al funcionamiento del vehículo. Tomando en cuenta que dicha red posee una gran capacidad de detección de errores. Los módulos de control que se encuentran instalados en el vehículo comparten información entre sí. Y enlace con otras unidades de control durante el tiempo de operación. Durante el intercambio de información, las unidades se conectan con dos líneas de comunicación. Siendo línea CAN-H y línea CAN-L, a través de las cuales se permite una alta velocidad de transmisión de información, con una menor cantidad de cables. Aunque cada unidad transmite y recibe datos, para la lectura de dichos datos emplea un proceso de selección requerida. Cuando se establece el código U1001, es motivado a que el ECM no está recibiendo o transmitiendo la señal de comunicación de OBD2 relacionado con el sistema de emisiones durante más de dos segundos. Síntomas del código U1001 Se enciende la lámpara Check Engine Causas del código U1001 El cableado de la red de área de control CAN puede tener daños que causan corto o circuito abierto. El arnés de la conexión de tierra del ECM podría tener deficiencias. El ECM pudiera estar defectuoso. Posibles soluciones del código U1001 Como primer paso, es necesario consultar la fuente de información del vehículo para tener conocimiento de los boletines de servicio técnico. Tomando en cuenta la información que se indica en el manual de servicio, localiza el cableado de la BUSCAN y verifica que estos no presenten daños comunes. Repara o cambia cualquier cable quemado, desgastado o corroído. Inspecciona los cables del módulo del control del motor, a fin de comprobar el buen estado de los mismos. Si presentan inconsistencias por corrosión, desgaste u otra razón, debes proceder a realizar las correcciones que ameriten. Si las conexiones están bien, acude a un centro de servicio especializado para pasos de diagnósticos más complejos.